Él vive en Lomas de la Florida, en el noroeste de Guayaquil. El hombre de 55 años vendía productos naturales en el transporte público. Y ahora no tiene ni para comer. Mucho menos los 25 dólares mensuales que necesita para pagar el servicio de internet que necesita su hija para estudiar este año. Para mí, en este caso, la prioridad es hacer cualquier trabajito por ahí para tener lo principal en la comida, la comida en la casa, alimentarlo. Es por eso que una de sus hijas ya no va a estudiar. Por la situación económica, exactamente. Si hay para la comida, no hay para otra cosa. Mira, ahora nomás la bebé necesita una carpeta y no se puede comprar porque no hay dinero, no hay ingreso. La hija de Roberto dice que desde el año anterior, en su escuela, se sentía la pobreza. Y para este inicio de clases, ella ya no pudo estar presente. Algunos niños no tenían como que se me para la comida, iban así sin el uniforme que le tocaba todos los días. María Luisa Tenorio vive a 10 cuadras de Roberto. Se compró una computadora para hacer teletrabajo y para los estudios de sus hijos. Pero este lunes, la conectividad del internet falló. Sí, no se pudo conectar. Entonces, cero clases. Por el momento, la computadora no. Malo, va y viene, va y viene, va y viene. El internet. El internet. Es decir que hay días en que ustedes pueden que no se conecten. Así es. Hay días que no nos conectamos porque está... Que se viene, creo que se mueve la antena y otra vez vuelve. Pero hay que esperar hasta que vuelva el internet. Pero en este sector de Lomas de la Florida, a 15 kilómetros del centro de la ciudad de Guayaquil, los hijos de la familia Pintenorio no son los únicos que no recibieron clases este lunes. Para la familia Arias, el problema es económico y un deficiente servicio de conexión que reciben. Eso de la computadora, el internet, aquí llega el internet bien bajo, que no... Y tampoco no tenemos computadora. Tenemos teléfono, pero son esos pequeñitos que no va a resultar para enseñarle a los niños. Por el sector de sociovivienda, encontrar niños en las calles en este primer día de clases demuestra que la educación virtual ahora no es para todos.